¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel, y esta es mi serie de lecciones del idioma Alto Valerio, gratis online y para esparaholandes. En esta lección quiero introduciros en la tercera declinación del Alto Valerio, una de las partes quizás más difíciles de aprender, dada la complejidad con la que se presenta en las wikis de Juego de Tronos. Es posible que haya gente que haya abandonado el idioma al ver la cantidad de cosas que hay que aprender en esta categoría solamente. Recordaréis que tenemos ocho casos gramaticales, cuatro números gramaticales que se usan para la declinación básica y después, once tipos y subtipos de declinaciones diferentes incluyendo solar, lunar, terrestre, acuática y sus subtipos. Si multiplicamos, ocho por cuatro, dieciséis por dos, por así decirlo, tenemos treinta y dos, treinta y dos por once sería trescientos veinte, más treinta y dos serían trescientos cincuenta y dos declinaciones diferentes, que hay que aprenderse. La verdad es que no es muy apetecible tener que estar día sí, día sí, día sí, aprendiéndosela... Si ya era difícil el alemán para mí en su momento, imagínate esto. Pero bueno, esto se puede resumir en un tipo del que se pueden derivar los demás a partir de determinadas reglas de mutaciones y irregularidades y unas cuantas irregularidades que quién no se las memoriza. Y bueno, empecemos con la lección ya. Tenemos aquí la tabla, ya os dije que se podía resumir bastante, en lo que se resume toda la tercera declinación del Alto Valerio, para vosotros. Quienes no podáis hacer una captura de pantalla, tendréis todo esto en la descripción del vídeo, no os apuréis. Y vamos con el tipo principal, lunar peco, que significa aceituna. Singular, nominativo y acusativo, o. Genitivo, o, o larga. Dativo y locativo, ot. Instrumental y comitativo, oso. Vocativo, os, no os, ¿vale? Os. Plural, nominativo y acusativo, a. Para el genitivo, el dativo y el locativo, ot. Para el instrumental y el comitativo, os, sí. Y para el vocativo, as. Vamos con el paucal y el colectivo, que tendrán bastantes diferentes, excepto el instrumental y el vocativo, que suelen ser muy parecidas. Tenemos, un, uni, uno, unto, uno, uso, humo y uso, otra vez. Y en el colectivo, or, ori, oro, orto, horro, orzo, ormo y orzo, otra vez. Y con esto tenemos lo básico para aprender lo demás. Vamos a, el siguiente, el siguiente, bueno, la siguiente derivación de esto, el siguiente subtipo, que sería el aexio, que significa amo o señor. Todas las declinaciones de esto se pueden derivar a partir de unas pocas reglas. Para los finales que tienen una sola sílaba, se les añade SI. Y para los que sean de dos sílabas, se les añade SI, S, más la O y la U, cambiadas a Y larga. En todo caso, sonaría como SI. De modo que tendríamos cosas como, por ejemplo, el primero sería SI.O. Este sería SI.A. Y como última regla para este subtipo, perdón, tenemos el plural vocativo, aquí abajo, como SI.A. Después pasamos al... perdón, al SOLAR, que sería ENGOS, que significa lengua o idioma. En todo caso, sería ENGOS, alto valirio, de alguna manera. Para este subtipo, tenemos toda esta parte de la tabla, igual. Y para lo demás, tenemos las irregularidades. OS para el nominativo y el acusativo. O otra vez, para el genitivo, o corta, no larga. Y OS para el plural denominativo y acusativo. Que se va a ver también transformado en el plural del vocativo en OSAS. Aquí lo tenéis, OSAS. Después tenemos unos cuatro subtipos dentro del SOLAR, en los que se va a omitir la O y algunas veces hasta las palabras. Bueno, las palabras no, las letras. Tenemos el subtipo de H, en el que se elimina la H y la O. Por ejemplo, serían palabras de este tipo. RUS, bebé. VAES, cima. KIOS, primavera o manantial. YAES, dios. Y bueno, para el siguiente subtipo, la K, no se elimina la K. Tenemos dentro de este subtipo, DEX, pie. ÉLEX, oreja. O ILEX, un nombre. Tenemos el subtipo V, para el cual tenemos palabras como IS, arte. O el nombre LUIS. Y por último, el subtipo N, por cierto, éste también se elimina la V. El subtipo N para palabras como OS. Y va éste se elimina la N y la OS. Tenemos además, a ver, que estos subtipos y estos cambios se realizan solamente en esta tabla, en el singular, para los casos nominativo, acusativo, vocativo, instrumental y comitativo. Vamos al siguiente. Tenemos el terrestre BELTMON, para el cual vamos a añadir una M delante de todos éstos. De modo que sería, por ejemplo, MO, MO, MOT, MOSO, MOS. Pero ojo, porque las irregularidades están en los más usados. El singular, nominativo, acusativo y genitivo, en forma de MON y MO, y... a ver cómo era... MA, para el plural. También tenemos que la parte del colectivo, para la sección entre el acusativo y el dativo, cambia a MON-DI y MON-DO. Espero que haya quedado claro. Luego tenemos un subtipo del terrestre, llamado... Este... Por cierto, BELMON significa cadena. El subtipo de Tierra sería... Bueno, Tierra, terrestre. Sería DARIAN, que es Reino. Y se puede resumir en unas cuantas reglas. La M se sustituye por una RY. En una sílaba se mantiene. En dos usamos el recurso que habíamos usado antes para el AECSIO, que se cambia la O y la U por la Y larga. De modo que es una regla como RY. Y una irregularidad que tenemos aquí, del plural vocativo, RYS. No RYS. De nuevo tenemos... Mantenemos la irregularidad también del colectivo, entre el acusativo y el dativo. que sería como RYNDY o RYNDO. Vamos con el acuático, que sería tipo LENTOR, que significa casa. La M, si la derivamos desde el terrestre, sería cambiada por TRY. Las primeras irregularidades las veríamos en TOR, TRO y TRA, para el mismo grupo de antes, el de la esquina superior. Los que serían estos de aquí. Nominativo, acusativo, genitivo en singular. Y nominativo y acusativo en plural. También tenemos esta parte, que es la parte del colectivo entre acusativo y dativo, que sí que se mantiene como era antes. De modo que sería TRORI en lugar de TRONDI. Sería también TRORO y TRORTO. Y por último tenemos el subtipo acuático MUR, que pierde la T para la TR que se añadía antes. Y... bueno, si la O se une a una vocal anterior, se omite. Y en paucal, la U, toda ésta, sería una Y. De modo que tendríamos cosas como RUN, RUNI, RUNO y en adelante. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya ayudado y que mantengáis vuestra pasión por esta lengua artificial y seguid adelante practicando. Esto, bueno, no llevaba tanto trabajo. Simplemente ver cómo se puede sintetizar algo, cómo se puede hacer algo más fácil. Bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a LIKE, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido. Id al grupo de Facebook, invitar a más gente, pero sobre todo, aprended. Muchas gracias. 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 Gracias.